Hola que tal, ¿verdad? Acá MisterNacho en un nuevo video para el canal Esta vez estamos acá con los primos otra vez, hola como andan chicos, ¿todo bien? Estoy bien pa ¿Cómo andan pa? ¿Todo bien? Bueno, cuestión hoy es un día especial, yo tengo un arito acá Vamos los bollos me voy a hacer un arito acá, de este lado me lo va a hacer él, el señor acá yo grabo pa, Mister Cameras va a grabar y y bueno, me voy a hacer un arito, me compré un arito de esos abridores una verga, de color rosita así que, es una cagada pero bueno, lo vamos a tener ahí un tiempito ¿Qué haces culero? Alto de deforme Atención hermano, estaba dejando la vida Grabé una parte del video y no había grabado nada culero ¿Cómo se dan cuenta gente? Que este le falla nada Bueno, cuestión que no vamos a hacer el arito, él me lo va a hacer yo después le voy a hacer el arito a él, así que en el canal de él en el canal de él vayan a buscarlo al video donde yo hago el arito a este hijo de puta Neshi Esperamos que no se cae No monetize una mierda porque soy pobre Entonces bueno, nada más eso La moto La moto Pásame ese film que no hago fluir y piensas que me gana pero para en el free tengo un toque y con el momento con talento que hasta ve que me pongo a improvisar Entra, entra, entra tranquilo, tranquilo, entro con uno, cambios estamos jugando estamos rapeando con la gusta me está grabando el le gusta el chorizo yo sé que no le gusta hijo de puta No, no está Saca para afuera, te rompo toda la casaca con el laca cada vez que te dispara te piensas que me gana y corta siquiera un limón porque yo soy limón agrio pero soy agrio como ya ha sido con la rima que te tiro yo te planté la semilla y te la clavo como si fuera el árbol de la vida el dragón, dragon city city pero no me acaba nada mira como yo no sigo en mi city city como si para el cun cun la güera streameando mando pero yo mando con mando como tengo eso como si para un soldado hablando yo soy soldado volando como si fuera Dragon Ball Z juntándole fuera pidiendo mi deseo por favor que se me vaya todo lo que borra mi pasado osado porque yo vengo bastante osado con las rimas que ya está este hijo de puta callate estoy poniendo un hielito acá para ya morirme morir la... el limón no se si me va a sirve el limón ahí eh pero cuestión que... calla si sirve mirá la cuestión es que me estoy poniendo un hielo acá para... me estoy poniendo un hielo acá para poder adormecer la zona ya me está doliendo jugarte amigo y vuelve me voy a tener que hacer el hueco no se donde están los aritos bro no se donde están los aritos pa pero... me duele mucho eh basta donde están los aritos bro donde están? mi bolsillo de atrás? escusa para que me toque la cola no para si están ahí me parecen no? eeh pará amigo te metes un dedito y cambio de cámara jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja me parece que me había dicho culo por decir vagina yo digo gata pero tenemos un problema hermano no sabe como se abre es muy tonto muy tosco podríamos decir ya más o menos que si voy a clavar esto un poquito que quede un poquito marcado porque si ahí se ve la marca se te va a regenerar un ratito y fíjate el otro lado para vos está bien hermano si rápido se va a desmarcar está acá 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 después si tiene que clavar con todo mira que yo nunca hice con todo sin chance sin miedo pero tiene que ir a chito tenés que saber que la piel se puede ir moviendo o sea vos ves que pone que está así torcido si yo lo tiro de allá para acá esto va a estar torcido así claro papá para ver ahora para para no hace falta que te puré bro a dónde está apuntando para ponerlo muy con lo derechito pero que la gente está cagando en jamín a ver si yo salgo de otro lado pasa que yo nunca hice un arito yo nunca hice un arito perdona estás haciendo mierda a la oreja ahí está ahí pasó ya está pasó de ruta perdón es que te juro yo te lo digo dos veces si querés nunca hice un arito en mi vida pero está bien no no sale sangre nada no no sale sangre pero por ahora poné la tuerca la tuerca bro la tuerca la tuerca la tuerca la tuerca hermano ¿entró derecho? sí bro ¿cuál es tuerca? me fijé más que todos los derechos y cuando estaban derecho y clavé con todas directamente no sé si está tan derecho hijo de puta bueno lo veo quedó un toque desconfigurado igualmente lo dejó no se va a necesitar es una pinchila boludo es una verga boludo pero bueno es que sos muy chiquito boludo ¿verdad que me lo pongas en la oreja? sí ponételo vos vos vas a entender mejor vas a tener más puntería no puedo porque digamos que es como personal esto claro chico ya me hiciste el ruto pa y la verdad es que es algo sencillo y fácil de toda la vida pa es que no sé si me hiciste tan derecho porque no lo siento tan derecho ¿le puedo a mi compa? y ese puede ser un drama no te juro nunca hice un arito y cuando vi que cuando vi que estaba más o menos hecho le metí con el dedo con todo y hice con fuerza bro forceje forceje contra tu piel hermano lo hice muy mal boludo después eso lo tenemos que ver ahora cuando te terminé ahí está ahí sale el click ahí está hermano a ver qué onda dejame grabatelo yo creo que no está parejo tanto igual no lo vas a ver muy bien con esto nada está bien boludo dejaste romper la bola está bien está bien está bien está bien o sea mirá picate de acá y acá está bien boludo está bien está bien no dolió eh no dolió no está un poquito un poquitito boludo pero no se va a notar ni verga boludo vos vas al cole y no te vas a decir nada al cole diga a ver pa a ver pa que onda como me ve tranqui no vete al lado pa vete al lado vete al lado mire si que facha hermano a ver que facha a ver pa me metí la garita no salió sangre viste no bro porque yo soy limpio yo nunca hago que mi víctima tenga sangre bueno chicos voy a ver el espejo vamos a hacer la reacción en el espejo a ver pa no muy bien eh viste pa muy épico muy bueno creo que con la garita con el otro está despacio a ver para no pasa que este apunta para arriba porque este tiene un poco más de peso y aparte que mi oreja esta ya aguantó bastante peso y está un poco más caído ¿me entendés? pero porque con este usé los aros potar a todo claro pero ve mira muy clean eh me parece que está perfecto y del otro lado y del otro lado está como un poco también en el medio está re bien hermano creo que igualmente si soy perfeccionista tengo que decir la verdad que se baja un poquitito se baja un poco del lado de atrás pero a ver ¿qué hacía? ahora se viene mi oro padre ahora ahora el arito de Guadaña buen aplauso para Guadaña que lo hizo bastante bien bravo así que en el canal de él en el canal de él yo le hago el arito al más tres yo ya tengo dos ahí le vamos a segundo tranqui yo te ah pienso el 321 en tiempo empiezo con talento que la gente dice que está el loco eso es cierto yo no concuerdo con esa gente que piensa igual a todos yo quiero salvar a este mundo de algún modo si te puedo sacar una risa con sonrisa quiero que alegres esta vida como me la ha alegrado un día vegeta y rubio me han alegrado a mí los días y lo que me queda a mí es dejar en eso en esta vida me dieron lo que no tenía yo yo necesitaba amor en un internado fuera de lejano fuera de mi casa yo necesitaba a alguien que me entendiera empecé a ver vegeta y rubio si vi el mundo de la gamer de la gamer como era el minecraft como era el fornite como era el call of duty con the grave y alfa sniper y me gustaba mucho por eso me hice youtuber porque yo tengo muchas ganas de dar risa como la que me dieron negro yo si quieres te lo soy certero yo no voy a mentir nada de lo que digo no me hace falta mentir niño a mí me han mentido mucho y es dolorido y por eso yo que tiempo que terminaba un minuto era you know baby you know you know más fuerte you know yo 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 estoy con mi pana sentado una esquina con un par de flores que nos dejan loco mirando para la lista de la compra del super el super super porro que me voy a fumar después no lo vamos a ver porque de una sola escalada vamos a romper todos los estribos yo no tengo miedo si te lastimo o me lastima y yo te mato a bala con la pinchila policía policía y asesinato y violación cosas que son de calle que son doloroso que bueno para que sepan bueno después decimos donde empieza moto 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 chorro arma violación voy en la moto no me importa no me importa nada porque yo no lo controlo no sé andar en moto lo sé hacer un poco pero no me animo mucho porque una de esas me estrello y pierdo la vida como algunas personas que arrebaten las vidas de personas que han trabajado son buenas son personas buenas que no merecen ser asesinadas o por pará pará la cola soy el niño pero no importa nada ma prim estoy con mis primos llamo a la policía porque estamos fumando no estamos fumando yo no sé fumar tampoco lo voy a hacer en algunos días tampoco lo quiero hacer o tampoco lo voy a hacer lo voy a aprobar tampoco el que me ofrezca le voy a decir chupame un pingo ey hijo de puta voy a romper todo no entonces a rapear no importa nada que me digan los demás ey hijo de puta ya termino el tiempo pero hice un poco de más porque yo soy de más acá no importa nada andate bro estoy más bro bueno muchachos gracias por haber visto ya saben se pueden suscribir al canal al de guadañe que también lo van a ver ahí yo haciendo un anito NACHE 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 en la calle pa si yo el nene el nene pa el nene picado uso pudo arroz picado pa bueno cuestión NACHE está bien está bien picolarito clean clean bro así que nada muchísimas gracias por haber visto el video ya saben suscríbanse compartan que es lo más importante y además de eso además de eso no sean giles no sean giles el negro este va por la noche ¿qué dice? no bueno cuestión nada más chicos nos vemos en Twitter adiós tu perfección no necesita filtros tu belleza deja tu perfección no necesita filtros